En ProSegur necesitan un ejecutivo comercial cuya principal función será garantizar la venta de nuevos productos y servicios de gerencia comercial a nuevos clientes ya existentes. Un administrativo experto en operaciones es lo que buscan en CUPRUM. Sus responsabilidades serán asegurar y cumplir con el control de las tareas por medio de su checklist. En Calera, Sval S.A. necesita un inspector técnico de obra. Atención, que para el cargo debes contar con tres años de experiencia en proyectos relacionados al área hidráulica. En Antofagasta, la compañía minera Lomas Bayas necesita un electromecánico de palas bajo el sistema de turno 7x7 día y noche. Debes tener conocimiento en el uso de sistemas computacionales de administración de mantención. En Virtus Laboral hay tres vacantes para despachador de bodega. Sus funciones, preparar pedidos según...